Liturgia de las Horas, Oración de la Noche Completas Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Higno. Cristo, Señor de la noche, que disipas las tinieblas, mientras los cuerpos reposan. Sé tú nuestro sentinela. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en tus brazos, y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierra nuestros párpados, para que cesen las penas. Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Salmo 30 Antífona Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido. Porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Salmo 129 Antífona Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor como el sentinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Lectura breve Efesios capítulo 4 Versículos del 26 al 27 No lleguen a pecar. Que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. No dejen lugar al diablo. Responsorio breve En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico Antífona Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Antífona a la Virgen María. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador, y permaneces siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel, y ten piedad de nosotros, pecadores. Amén.